Hola y bienvenidos al tutorial número 0. En este tutorial, y por eso lo llamo número 0, no pretendo enseñar lo más básico de lo básico, que normalmente se refiere a macro, pilones, curritos, ese tipo de cosas que son imprescindibles para una partida. No, va a enseñar algo incluso más básico, que es cómo manejar el juego. Hay poca información al respecto, salvo, bueno, artículos puntuales, se han escrito sobre todo en inglés y un par de episodios que dedica a un caster llamado Daytime, que son realmente útiles y elaborables, y si tenéis oportunidad, lo que busquéis y encontréis. Pero igualmente, yo me voy a centrar en mostrar lo que sé al respecto, que no es poco. Yo soy un jugador intermitentemente diamante y máster según la temporada y las ganas que le pongan, y bastante veterano. Empecé en esto con el Starcraft original, recuerdo la ilusión con la que esperaba la salida del fútbol, y llevo ya bastantes años, bueno, digamos perdiendo el tiempo con este tipo de cosas. Por tanto, voy a empezar a describir las distintas secciones, y nos pondremos con ello. La posición en la que te encuentres a la hora de jugar es muy importante. Primeramente, la posición del cuerpo. Es un juego de PC, así que lo más probable es que estés sentado en una silla, ante un teclado y un ratón, y no en un sofá, con el que tirado con un plazo de las manos. Por tanto, la higiene corporal dicta que tu espalda debe estar recta, y tu mirada debe estar a la altura del monitor. Hay muchísima literatura en la red al respecto, y no subestiméis esta parte. Es muy importante que la posición sea cómoda, no fuerces los músculos, no canses la espalda, y tengas libertad de movimiento en los brazos, para no acabar forzando posturas extrañas que a la larga pueden acumular, y acularse y derivar en problemas más graves. Eso respecto al cuerpo. Las manos, la posición es la que yo denominaría la del jugador del Wob de toda la vida. Mano derecha en el ratón, en principio la mano derecha no debería soltarle el ratón en ningún momento, y mano izquierda en el teclado. La posición de los dedos en la mano izquierda, yo hablo de lo que sería lo normal, pues cada uno tiene sus manías y sus vicios. Bueno, no me voy a meter ahí, pero lo que sería normal y lo que creo que es más flexible, es tener la mano izquierda de tal manera que el meñique esté reposando, o por lo menos pueda llegar con comodidad, tanto a la tecla mayús como control. El anular estaría apoyado en la tecla número 1, el corazón en la 2, y el índice en la 3, de manera que pueda llegar cómodamente a abarcar la 4, la 5 y al menos la 6. Dependiendo del tamaño de manos, del teclado, de la flexibilidad, y de un montón de factores, lo mismo, llegaste 7, 8, 9 o 0, hay de todo en este mundo. Yo alcanzo con comodidad la 6 y me quedo ahí. En principio no es necesario más. La mano a sí mismo deberá moverse de tal manera que sea fácil, sin dejar de mirar la pantalla en ningún momento, mirando el teclado, desplazarse hasta una posición donde puedas controlar el resto de técnicas, más desde escritura, es decir, Q, W, E, R, D, A, S, D, F, G, Z, X, C, U, B, espacio, ALT y demás cosas. Es útil, dependiendo de la persona, igualmente, que llegues a la otra parte del teclado, pero no es imprescindible. Como veremos más adelante, se pueden renombrar las teclas para que quede todo absolutamente en la parte izquierda del teclado. Es muy importante, ya lo comentaré más adelante, acabar memorizando todos los comandos de acceso rápido de manera que no tengas que pensar qué quieres hacer, simplemente realizarlo. Los movimientos del ratón han de ser cortos y preciosos. Esto significa, si quiero elegir un edificio, pongamos el ayuntamiento, este, lo que debo hacer es mover el ratón hasta aquí y hacer clic. Suena sencillo y con sentido, ¿verdad? Pues lo que significa eso es que el movimiento es este, y no este y después aquí, o este y después aquí, este aquí, arrastra, hacer así, nada de eso. Es el más pequeño que se puede hacer para realizar la acción que quieres hacer. Esto, dicho así, parece muy sencillo, muy trivial y muy fácil. Nada más lejos de la realidad. Cuando quieres encadenar que hacer un montón de cosas lo más rápido posible, la precisión decae. Así que es importante alcanzar un equilibrio entre la velocidad de las cosas que quieres hacer y la velocidad a la que puedes hacer todas las cosas. El siguiente elemento son los desplazamientos de pantalla. Bien, como veis ahora mismo, estoy moviendo la pantalla. La pantalla es mediante el ratón y no es mediante el arrastrarlo por las esquinas. Esto se logra con la tercera tecla del ratón, en mi caso es la rueda del ratón, dejándola pulsada y moviendo el ratón en la dirección, bueno, en mi caso es en el contrario, en la dirección en la que quieres que avance. Esto es puntualmente útil. No es tan útil como pudiera parecer, pero para hacer pequeños movimientos por tu base puede ser más rápido que mover el puntero del ratón hasta los bordes de la pantalla y arrastrarlo. Así que es una opción a tener en cuenta y que no está mal que practiquéis al respecto. El siguiente movimiento es seguramente el más importante y es arrastrar los bordes de la pantalla. Hay que encontrar nuevamente el equilibrio entre la velocidad de arrastre y la precisión que podáis alcanzar. Idealmente la velocidad de arrastre sería la máxima, porque perdías la menor cantidad de equilibrio moviendo la pantalla. Pero en ese caso no tienes precisión. Así que es importante practicar y ajustar la sensibilidad hasta que estés cómodo con el arrastre que consigues. Este es el movimiento principal en distancias cortas y según qué casos puede que medias. En distancias largas el movimiento debe ser. Y esto es un debe, clic en el mínimo apagado. Para distancias largas no hay cosa más óptima que esto. Hacer así es perder el tiempo de manera autónoma. ¿Qué has perdido? ¿Nemio segundo? ¿Tres cuartos de segundo? No es nada. Pues sí que lo es. Eso se acumula y al final es una cantidad de tiempo vacía que estás perdiendo. Y aquí el tiempo prima de manera muy, muy importante. Bien, hay otra manera de desplazar la pantalla y es con las teclas. Esta. Como para llegar a las teclas hay que soltar o la parte izquierda del teclado o el ratón con la mano derecha, ese movimiento yo recomiendo no hacerlo jamás. Porque pierdes mucho tiempo y como he comentado lo más importante aquí es el tiempo. No puedes perder tal cantidad de tiempo. Entonces voy a poner un ejemplo que es, bueno, evidentemente muy tonto. Que es ir guiando a esta group a lo largo del mapa. Esto, para alguien que tiene algo de pericia, de práctica, es posible que sea trivial y efectivamente lo es. Pero para alguien que no está acostumbrado a este tipo de juegos o, por lo menos, de interfaz, no es tan sencillo como parece. Así que recomiendo practicarlo un par de veces, por lo menos, hasta que estés realmente cómodo con el desplazamiento de la pantalla. Bien, hasta aquí los movimientos del ratón. Las teclas de apoyo son las herramientas que te van a permitir hacer todo lo que quieras hacer. Y es importantísimo integrarlas dentro de tu memoria muscular. ¿Qué significa esto? Vamos una por una. La primera. Grupos de control. Un grupo de control es lo que veis aquí enumerado. 1, 2, 3, 4, 5. Se corresponde con las teclas 1, 2, 3, 4 y 5 del teclado. Para nombrar un grupo de control, la manera más sencilla es seleccionar la unidad, edificio, unidades o edificios, o cualquier combinación de estos, que queréis incluir en el grupo de control. Voy a incluir los accesos. Va a ser mi grupo 1. Para ello, presiono, tal y como comentamos que teníamos posicionadas las manos antes, la tecla control con el índice. Y, ya sea con el anular o con el índice, lo que sea más cómodo, pulso la tecla 1. Esto se tiene que hacer a la velocidad del rayo, sin pensarlo. A partir de ahora, cada vez que pulsemos la tecla correspondiente, en este caso 1, se va a seleccionar lo que hubiéramos nombrado como grupo de control. Hay otra característica importantísima. Es que si seleccionamos una vez, si pulsamos una vez la tecla, nos aparece aquí la selección previa. Si pulsamos dos veces seguidas la tecla, nos va a hacer un zoom de manera que lo que sea que es el grupo de control quede centrado en la pantalla. Esta es la manera más cómoda y más utilizada de desplazarse a lo largo del mapa, porque no requiere nada. Así pues, consejo que nombraré posteriormente. Yo tengo seleccionado como 5 en el ayuntamiento. Cada vez que quiera regresar a mi base, no solamente para mandar custodios, sino viajar a mi base, con pulsar 2 veces 5, vuelvo a ir. Si tengo una unidad en el campo enemigo, un edificio o algo cerca y quiera visitarlo con frecuencia, solamente tengo que pulsarlo dos veces y habré vuelto a ir. La siguiente tecla y una de las más importantes es la tecla Mayús. En la tecla Mayús seremos capaces de encadenar acciones para dedicarnos a otra cosa. Y cuando volvamos, la unidad continuará haciendo lo que le habíamos hecho. Esto es importantísimo porque, idealmente, a los jugadores lo que les gustaría sería poder mandar muchas cosas a la vez. Pero dado que el interfaz no lo permite, y de hecho el ser humano no puede trabajar de esa manera, lo que se va a hacer es mandar muchas órdenes muy rápido que se van a ejecutar a la vez. De manera que, digamos, yo quiero construir aquí un piloto, en este extremo, y no tengo la cantidad de dinero suficiente, pero sé que en el transcurso, en el lapso de tiempo, desde que le mando la prueba y que llegue hasta que llega, voy a tener el dinero suficiente. En este caso yo le diría que viajara, me dedicaría a hacer otras cosas. Y cuando constatara que tengo el dinero, o volviera a tener tiempo para hacer lo que quisiera, volvería y crearía el pilón. De igual manera, si quiero optimizar el tiempo y decirle, bueno, no quiero construir un pilón, quiero construir cuatro. Construiría un pilón, y a continuación, con la tecla mayús, dejando la tecla mayús pulsada, mandaría la construcción de muchos de manera consecutiva. Y quiero que, tras este último pilón, vayas a esta esquina del mapa, porque me gusta que pases. Y cuando llegues allí, porque tienes que bajar peso, quiero que vuelvas hasta aquí, y te des una caminata grande. Como ves, la interfaz marca la cadena de órdenes. Es la manera más cómoda e increíblemente útil de hacer cosas. Más cosas que se pueden hacer así. Yo quiero que una unidad ataque este edificio, pero no quiero que se distraiga con cualquier cosa que se encuentre en el camino. ¿Cómo lo hago? Le digo que se venga hasta aquí, que esto es caminar, que camine hasta aquí. Y una vez que esté hasta aquí, sí, ataque lo primero que se encuentre. Esto sobre todo para cosas como contragolpes cerdo, o para decir, quiero que ataques a los curros, no a los edificios. No quiero que ataques hasta aquí, porque empezarías a atacar los edificios enemigos aquí. Quiero que vengas hasta aquí, y aquí sí, empieces a atacar lo que te encuentres, que en este caso serían curritos. Y aquí sí, que en este caso es muy importante seleccionar con agilidad lo que quieres meter en tus selecciones. Así pues, voy a construir esto para tener más espacio con el que maniobrar. Vamos a construir tropas. De hecho, voy a necesitar de otro tipo para ilustrar lo que quiero decir. La primera manera de seleccionar, obviamente, es hacer clic. Cuando le haces clic con el botón izquierdo sobre una unidad, seleccionas dicha unidad. La siguiente manera, y puede que la más usada, es hacer una caja. Como dije antes, lo ideal es hacer el movimiento mínimo del ratón para seleccionar lo que quieres seleccionar. Si yo quisiera seleccionar estos dos stops solo, tendría que hacer la caja mínima para seleccionarlo. Así no hay problemas de que me pase y haga una caja que incluya más unidades de las que quiera. Esto sí que requiere mucha, mucha, muchísima práctica, pero es muy importante. Intentad hacer siempre la caja mínima que va a incluir las unidades que queréis que sean seleccionadas. Necesita, como digo, bastante práctica para hacerlo bien, pero es muy útil. La siguiente manera de seleccionar unidades es el doble clic. Al hacer doble clic sobre una unidad, seleccionas todas las unidades de ese tipo que aparezcan en pantalla. Esto significa, si yo tuviera un stop aquí, vamos, vamos, vamos. Si fuera de pantalla e hiciera doble clic, solo seleccionaría estos tres, y solo stopers, no los fanáticos. Vuelvo con tus amigos. Si dejo pulsada la tecla control y hago clic en una unidad, el efecto es el mismo que si hiciera un doble clic. Por comodidad hay gente que prefiere una cosa u otra, eso es cuestión de elección. Por último, tengo que comentar algo muy útil especialmente para, bueno, para todas las razas. Para protos es un poco más estético. Y es que puedes añadir unidades a un grupo de control. Si seleccionas la unidad que quieres añadir, pulsas la tecla mayús y a continuación pulsas el grupo de control al que quieres añadirlo. Si yo tengo, en este caso, todo mi ejército, la tecla 1, y voy a invocar nuevas unidades, me basta con seleccionarlas, pulsar mayús y la tecla 1, para, como podemos apreciar, añadir estas nuevas unidades al grupo 1. Y de esta manera es sencillo y eficaz controlar todo nuestro ejército. A continuación, la tecla F1 va ciclando, esto es, seleccionando de manera circular, entre todos los trabajadores que tenemos ociosos. Esto es muy útil, en principio, para controlar que no tengamos trabajadores ociosos. Trabajadores ociosos no están, es una pérdida inmensa de recursos, no deberíamos tener nunca. Pero si haces cosas como, es decir, voy a llevar este aquí y cuando llegue allí voy a construir algo. Mando a mi ejército a hacer otras cosas porque me gusta verlo caminar y hacer cosas. Y a continuación, pulso la tecla G1 y el currito habrá llegado y sin necesidad de malgastar un grupo de control. Soy capaz de decirle que construya cosas y, bueno, todas esas órdenes sutiles. Con la tecla F2, como podemos ver aquí, se seleccionan absolutamente todas las unidades del ejército. Para los jugadores, novatos, en principio, no manejan bien los grupos de control, puede que sea útil. Pero mi recomendación personal es no utilizarlo porque, más que añadir control sobre el campo de batalla de las unidades, lo que hace es restarlo. Así que mi consejo, ya digo, es acostumbrarse a no utilizarlo. Y con esto cubro la funcionalidad básica de las teclas de acceso rápido. Son una parte importantísima del control. Y mi recomendación, como con todo, es que se practiquen hasta que sean una segunda naturaleza. Hasta que no necesites pensar cómo encadenar las órdenes que quieras dar. Sino que simplemente bastes seleccionar, elegir, pensar esas órdenes y el hecho de darlas sea algo mecánico, manual. Una segunda naturaleza. Teclas de acceso rápido. Para realizar las operaciones que quieras hacer de la manera más breve posible, normalmente tienes aquí lo que se llama, creo que, tarjeta de control. Aquí están todas las órdenes que puedes dar a tus unidades. Cada orden tiene una pequeña letra en el cono de la orden. Pero, mi consejo es que memoricéis, al final acaba, si juegas no suficiente, acaba sucediendo con presión osmótica. No acabas memorizando de todas maneras. Pero, sí que hay que tener en cuenta que, finalmente, en algún momento, hay que acabar sabiéndolas todas. Porque, hacer esto, moviendo el ratón, es muy lento e ineficaz. Idealmente, tú quieres tardar no más de 2 o 3 segundos en dar las últimas experiencias. Así pues, esto es increíblemente más rápido y más eficaz para hacer exactamente lo mismo. Así que, eventualmente, hay que memorizarlas. Hay algunas teclas que no están en el lado izquierdo del teclado. Esto significa que son incómodas de pulsar o que hay que hacer movimientos extraños para llegar a ellas. Mi consejo es que, si te resultan incómodas, te vayas a las opciones y las mapees de tal manera que vuelvan a estar en el lado izquierdo del ratón. Y no entran en conflicto con otras previas. Es un poco engorroso hacer esto, sobre todo al principio. Sobre todo, sobre todo, si tienes que memorizar otras teclas. Sobrescribir en tu memoria muscular una tecla que ya estaba es hasta molesto. Pero, nuevamente, merece la pena que se haga. El siguiente elemento, y el más importante, seguramente, de todos, es el minimapa. Este es el tipo. El minimapa es donde se desarrolla la partida. El resto de la pantalla, esta representación tan bonita, no es más que colorines agradables para tu vista y una zona más amplia para poder trabajar con precisión. Pero, la partida realmente se desarrolla en el minimapa. Hay que jugar de tal manera que los ojos acaben en el minimapa a lo largo de un minuto. Un fragmento importante del tiempo. Es muy importante y esto se gana realmente con la práctica. Hay ejercicios para mejorar tu atención al minimapa. Pero, realmente, en el estado ideal no deberías perderte ningún movimiento en el minimapa. Si aquí se mueve algo, es importante que tu cerebro registre ese movimiento. Especialmente si su clor no es verde, sino rojo. Porque significa que están a punto de meterte la doblada de alguna manera. Se puede utilizar el minimapa, además, para dar órdenes a las unidades. Yo puedo decirle que se mueva. Pero, como comentábamos antes, no solamente puedo decirle que se mueva. Puedo utilizar las teclas como mayús para encadenar órdenes. Puedo decirle que se venga caminando hasta aquí. Y a continuación pulso la tecla A. Pulso la tecla. Y dejo pulsada la tecla mayús. Y pulso aquí. Vamos a ver qué orden ha dado. Le he dicho que camine ignorándolo todo hasta los curritos. Y una vez que llegue a la zona de los trabajadores enemigos, se ponga a atacar. Todo eso lo he hecho mientras estaba en mi base marceando. Dominar. Como comentaba antes. De una manera instintiva. Dar estas órdenes de esta manera. Es importantísimo para el correcto fluir de una partida de nivel con categoría. Con todos estos elementos ya tenemos lo suficiente como para poder hacer una partida estando atento a todo lo que pasa en la partida y además haciendo las cosas de manera óptima. Voy a ilustrar lo que serían los tres primeros minutos de la partida estándar normal y cómo vamos a utilizar todo lo aprendido hasta ahora para hacerlo de manera óptima. Primeramente, he seleccionado como 5 el centro de comando. En cuanto tengo 100 de mineral y 9 de población, construyo el primer pilón y le digo al trabajador mediante un clic en el minimapa que vaya a la base de mi vida. Mientras, seleccionando... He llamado al currito, por cierto, 2 para poder tenerlo controlado en todo momento. Mientras, sigo haciendo más trabajadores en la base, utilizando la tecla S, la tecla de acceso rápido S, y cuando sea posible, utilizando un crono boost, que es la tecla C, para acelerar su construcción. A continuación, el currito está llegando, voy a seleccionar uno y voy a decirle que se venga aquí, porque en cuanto pueda va a construir las gates. Vengo y le digo que se mueva con el mapa enemigo. Vuelvo a la base con F1, que era el currito ocioso, y con las tecla de acceso rápido le digo que se vaya a construir el acceso. Vuelvo a la base mediante el doble clic con 2 y sigo explorando la base enemiga. Vuelvo a mi base y compruebo que todo está bien. Ahora toca construir gas. Con mayús, más clic en los minerales, consigo que vuelva a los minerales a trabajar. Y ahora toca construir otro pilón. Sigo explorando. Y sigo construyendo. Uy. La precisión es importante y difícil de lograr, insisto. Ya acaban los gas. Como veis, mientras subo el currito voy controlando. Que siga produciendo el ayuntamiento. Ahora se ha acabado esto y ya podemos construir el núcleo cibernético. No voy a extenderme más porque... No ilustra mucho más que me extiendan la partida contra la IA. Pero la idea es que encadenando todo lo que vimos antes, es sencillo, o por lo menos posible, hacer una partida al mejor nivel. Muchas gracias por aguantar hasta aquí y mucha suerte en vuestras propias batallas. Hasta luego. Para quejas, sugerencias y premios, utiliza las siguientes direcciones. Y si te ha gustado, por favor, suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!